¡Ahí alto, ahí alto! ¡Ahí alto, ahí alto! ¡Fale, bolas! ¡Eh, ento, barbato! ¡Nuele a que la negra lo que sube! ¡Eh, ahu, ahu, comi! ¡Oto mandí, comi, no le cae, da, oye! ¡Aún así, dosis da! ¡Ah! ¡Ah, ha! ¡Ah! ¡Ah, una! ¡Ah, una! ¡Ah, una! Si tenemos sinusitis, procedimiento yлинuyades. Los niños se van incorporaran adecis. Men nos dijeron sus abiertos. Los hijos abiertos verdaderos. ¿Permite volver? V metos decir did---- Me dijo. Decor de приdenar. ¡Bien! V … ¿Por qué no ganó una cruzada de la nube de nadie? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? En el interior. En la patria. Él se llama John. Si queréis, llamen Johnny. Vamos a bajar la luz. 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 Desde 1988. El primer álbum Moussolo. disponible en los bacs. La tanti Homo Sangaré. A fin del tour del mundo. La color del marido. El verde, jaune, rouge. Este noche. Este noche. Este noche. Este noche. Este noche. Vamos a bajar la luz. Vamos a bajar la luz. De la diva. Vamos a bajar la luz. Para responder Sangaré. Umbú. Este noche. No. Moussa. Este noche. Estás bien. Un minuto. Un minuto. Estás bien. Un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Mersi beaucoup. ¿Aunissú, María? ¿Está bien aquí? Entonces, el monstruo que viene se llama Kamelemba. ¿Hay Kamelemba aquí? No, 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 Kamelemba está aquí. ¿Está bien Kamelemba? ¿Se habla también de Sumburuba? ¿Hay Kamelemba aquí? ¿Ok, Kamelemba para vos este día? ¿Está bien Kamelemba? 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 ¿Está ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, porque si no quiere decir nada. Mi Nata Waraba no es la vida en el thato, pero no es la vida en el que no está aquí. Esto es para todas las mamas del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mi Nata Waraba para ti por esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Miriman! 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 La Nama 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 y 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